Este es FIFA 22 para Nintendo Switch en modo portátil Aquí tenemos FIFA 21, que la verdad es prácticamente igual pero vamos a adentrarnos a ver qué es lo nuevo que trae o qué diferencias tiene Al ser una edición legado, prácticamente es la misma versión que el FIFA 21 o FIFA 20 de Nintendo Switch o hasta me atrevería a decir que un FIFA 19 o 18 ya que los gráficos son muy similares, simplemente las mejoras son en los estadios las equipaciones, los botines, todo eso y por ejemplo ya tenemos a Messi en el Paris Saint Germain y a Cristiano en el Manchester United pero nada, aquí tenemos ya el menú inicial, la verdad es que se ve bastante bien, se ve bastante chulo también sin hacer sesión Acabamos de hacer directo mostrando todo en modo dock a detalle también ya subimos algunos videos del gameplay de modo dock en full HD para que vayan a verlos se ve bastante bien con el Paris contra el Manchester United, también como se ven los penales pero nada, aquí ya tenemos el menú de inicio que es patada inicial, ya clásico, Ultimate Team y modo carrera, que ya lo empezamos también en el directo, que les va a estar apareciendo por aquí si no lo pueden buscar en mi canal y antes de continuar les recuerdo que yo subo FIFA de Nintendo Switch he subido desde el FIFA 18, 19, 20 y 21 y ahora vamos a subir FIFA 22 también se vienen videos como lo es el modo carrera con entrenador, modo carrera jugador, Ultimate Team algunos consejos y pues más directos y si no están suscritos, si les late este contenido de FIFA en Nintendo Switch dejen su like y me ayudarán bastante si se suscriben y apoyan nuestro canal bien, como les decía tenemos patada inicial también tenemos la Champions League en este caso igual no viene, no viene la Copa Libertadores eso es lamentable, tenemos Ultimate Team pero ahorita entraremos torneos, temporadas online amistosas, temporadas locales e invitaciones aquí, las invitaciones para jugar personalizar, todo tenemos también la música y eso pero la pagué por el copyright, ya saben pero la verdad es que FIFA siempre trae un soundtrack muy muy bueno y esta no es la excepción ya viene actualizado y todo ¿qué más? vamos a iniciar con la patada inicial vamos a ver un poquito del gameplay también tenemos aquí los otros modos no solamente el clásico pero ahorita vamos a jugar el clásico ya hemos jugado con el París y con el Manchester así que vamos a jugar ahora con el Barcelona y con el Real Madrid tenemos el Barça el Real Madrid listo con sus nuevas equipaciones la verdad es que se ven bastante bien bastante chulas miren aquí también listo les digo tenemos varios modos de juego personalidad de configuración de juego personal control estadísticas en detalle vamos a personalizar dirección de equipo aquí tenemos pues a Memphis ya a Kun Agüero a Pedri aunque Pedri si no trae el rostro hecho ya lo checamos Piqué Eric García si lo tiene Dest o sea ya lo tenemos todo actualizado tal cual como está ahorita algunos todavía no tienen el rostro hecho pero ya han mejorado eso poco a poco vamos a darle a jugar partido vamos a ver como se ve gráficamente ya lo clásico aquí para practicar un poquito en lo que inicia el partido listo vamos a ver como se ve tenemos igual a Mario Kempers Fernando Palomo ya lo clásico no sé si tenga actualizado algunos nombres de jugadores que ya los digan pero por lo tanto es muy muy parecido del 21 prácticamente sabemos que es igual pero si habrá algún cambio en el estadio en las botines en puede ser en el uniforme en algunos rostros pueden estar actualizados esos son los pequeños coños que hay pero sinceramente yo el gameplay lo siento muy igual por ejemplo los tiros lejanos están muy muy chetados pero bueno más adelante traeremos si vale la pena comprarlo o no es cosa de probarlo no lo quiero traer así apresurado aunque sabemos que es igual que F21 lo quiero analizar y hacer un pues un si vale la pena pero bien bien hecho no no así de un día para otro lo voy a estar jugando estas horas y ya lo traeré así que si quieres verlo suscríbete al canal y pues vamos a ver como lo ven vamos a comenzar aquí un poquito de gameplay pues les digo prácticamente es igual que FIFA 21 ¿no? no se ve mal se ve bien no obviamente no se ve como un Play 4 un Xbox One mucho menos como las consolas de nueva generación que son Play 5 y la Xbox Series S y X vamos a tocar aquí el Kun ojalá pronto se recupere aunque lo extrañamos y ahí está hermanos si quieren ver más a detalle ya tenemos videos en el canal para que vean como se ve en la calidad gráfica aquí simplemente es para que vean más o menos como la experiencia en portátil se juega muy bien pero sabemos pero sabemos que nos podían dar algo mejor ya que por ejemplo plantas contra zombies si trae el motor o Frostbite y aquí no lo tenemos pero bueno que más les puedo decir era algo que ya esperábamos pero tenemos ahí esa pequeña esperanza ¿no? también está Apex no usa Frostbite pero también pues gráficamente es un juego muy demandante y lo tenemos en Switch también tenemos The Witcher 3 tenemos ya juegos que gráficamente pues los corre la Switch a lo mejor no a full pero son aceptables Memphis Depay que me salió ahí en Ultimate Team y nada esto es un poquito de gameplay vamos a salirnos tenemos modo carrera en este caso tengo el modo carrera entrenador y el modo carrera jugador también está y como pueden ver es prácticamente igual que el FIFA 21 de Nintendo Switch y el FIFA 20 19 y 18 no tenemos nada nuevo hasta ahora no me he dado cuenta si tú has visto algo nuevo déjalo aquí abajo en los comentarios a lo mejor se me fue pero pues no no hay nada nuevo no si me preguntan no puedes crear un equipo como lo es en Play y en Xbox no puedes crear un equipo y comenzar desde ahí obviamente no tiene cinemáticas es prácticamente como FIFA 16 de Play o Xbox la Champions como les repito ya que está igual que en FIFA 21 vamos a ver abrir Ultimate Team para que vean también prácticamente es igual no hay Squad Battle no hay Food Champions no hay no sé si se llama todavía Division Rivals pero no lo hay tenemos las detalles del DT pero no hay temporada algo que me hubiera gustado que agregaran pero no lo hay o sea como un Fortnite ¿no? como el pase de batalla eso no hay aquí eso ayudaría bastante ¿no? para conseguir sobres gratis la única forma de conseguir sobres es comprando monedas o FAPOINTS pero la verdad es que es difícil conseguir monedas ¿por qué? porque es difícil encontrar partidos online ojalá pues mucha gente se anima a jugar más y sea más fácil encontrar tenemos Food Draft de un jugador contra la máquina desafío de creación de plantilla aquí están y pues la verdad es que tenemos lo básico ya saben esta es la forma más rápida para hacer monedas en el juego y con un poco de suerte te puede salir un buen jugador y venderlo caro y te harás una buena plantilla más adelante traeremos todo esto para que estén pendientes se suscriban tenemos ya el equipo de la semana torneo de un jugador temporada un jugador contra la máquina temporada online ya saben como fue a 16 que eran 10 divisiones y iba subiendo y así Food Draft online igual pero no lo recomiendo que lo hagan porque es muy difícil encontrar rival y perderán 15 mil monedas mejor haganlo contra la máquina torneo online y partido único online temporadas amistosas con amigos y aquí la plantilla los sobres en el directo que hicimos ayer abrimos algunos y pues no tiene las nuevas animaciones tenemos la tienda los packs no puedes ver así como en el play o xbox lo que te va a salir también muchos me preguntan que si está la web app no no está la aplicación ni la web app no puedes verlo están los 2 points prácticamente les digo son FIFA 16 más o menos si jugaron el mercado está subiendo hace rato estaban 5 mil está subiendo ojalá lo máximo que lo he visto creo que son 20 mil 30 mil no recuerdo a ver ahorita en esta de fact cómo nos va mucha gente lo compró porque estaba en descuento ya no está en cuanto yo lo vi en descuento lo publiqué luego así que si te interesan este tipo de ofertas te recomiendo que te suscribas si le piques a la campanita porque si no te puedes perder mucha gente pues se perdió esta oferta estaba al 50% si tenías FIFA 21 de Nintendo Switch desde ahí te mandaba a mí me salieron 450 pesos que son alrededor de 20 dólares más o menos y pues es todo lo que tenemos aquí no hay les digo Rivals no hay Squad Battle no hay pues lo de temporada aquí que te sale que va subiendo de nivel no lo hay obviamente no hay Champions es algo que me hubiera gustado que agregaran pero bueno que le vamos a hacer y prácticamente este es un vistazo rápido de el FIFA 22 en Nintendo Switch en modo portátil ya hemos subido videos en modo doc en el canal y vamos a seguir subiendo gameplays series para que se suscriban a este canal y si te late el contenido de FIFA en Nintendo Switch me apoyes y nos hagamos notar como comunidad ya que somos una comunidad pequeña pero poco a poco también va creciendo y hay muy pocos canales que subimos pues FIFA en Nintendo Switch y si te gusta te suscribes me apoyarías bastante a seguir pues creando contenido y nada hermanos aquí abajo también está el Discord para que entren ahí hay gente jugando en Nintendo Switch por si quieren echar alguna reta o tienen alguna duda ahí también les van a contestar ahora si me despido soy el Vice si tienes alguna duda déjala aquí abajo bye